hola sean bienvenidos una vez más a sistemas de información inmediatas trayéndoles todo lo relacionado al mundo de la informática y aquí con un nuevo vídeo que le trae que le traigo a todos ustedes y que sé que les va a servir mucho este vídeo sobre todo más que sobre todo sirve para varias ayudas por ejemplo para aquellas personas que se les dificulta mover el mouse a través de sus manos obviamente es una forma en que las personas pues con cierta discapacidad no pueden tocar el mouse también les puede servir para aquellas personas que tengan su mouse se les ha dañado pero aún así necesitan un mouse para poder realizar su labor esta opción les va a ayudar mucho ya que nos ayudará a comprender más nuestro computador la accesibilidad que tienen hecho y créanme amigos que les va a servir mucho a la hora pues de requerir la opción de manejar nuestro mouse a través de nuestro teclado antes de comenzar con nuestro vídeo de hoy quiero darle agradecer mis agradecimientos a todos mis suscriptores gracias por los comentarios que me han hecho llegar créanme que estoy muy contento muy feliz porque muchas personas me han preguntado a través de los comentarios todas aquellas inquietudes y hoy vengo a realizarles a resolverle todas las inquietudes a través de estos vídeos en donde se les aclararán todas sus dudas de igual manera los invito para que compartan este vídeo y más de mi canal de sistemas para que más personas comprendan y todo lo que sus computadores está queriendo decir y obviamente podemos tener la necesidad pues como de romperse la cabeza en ello muy bien vamos entonces con nuestro tema de hoy como les acabo de decir les voy a enseñar a cómo podemos manipular nuestro mouse a través de nuestros teclados eso es algo muy sencillo de hacer cabe destacar que este método que les voy a enseñar es una advertencia que les hago sirve solamente para nuestro sistema operativo windows 10 si ustedes tienen windows 8 o windows 7 e incluso sistema operativo windows inferiores no les va a servir mucho necesitamos tener actualizado nuestros windows 10 para que así podamos utilizar esta opción ya que la empresa microsoft ha pensado mucho en ello y obviamente lo incorporado en su nuevo sistema operativo para controlar dicha opción entonces nos vamos a nuestro botón de inicio y vamos al botón que dice aquí configuración allí vamos entonces a la solapa que dice accesibilidad luego nos dirigimos en la parte inferior de dicha configuración y vamos a dar clic en la opción mouse como pueden ver en la descripción que nos dice acá en la siguiente facilitar la visión visualización y el control del mouse controlar el mouse con el teclado activar las teclas del mouse para usar el teclado numérico para mover el puntero del mouse en este momento se está desactivado pero al yo darle activar el nos desgrosan las nuevas funciones en donde dice que nosotros vamos a utilizar el cursor del teclado cuando nuestro botón de nuestro teclado numérico esté activado a través de la tecla block de batería el icono de teclado del mouse en la barra de tareas para nosotros seguir configurando más esta opción del mouse podemos entonces colocar la vibración de nuestro puntero en totalmente rápido y la receleración del puntero lo vamos a dejar tal y como está entonces como nos voy a demostrar que esto funciona es muy sencillo nosotros tenemos que activar entonces como lo dice acá en esta frase de acá nuestra tecla de block no no hay acabo entonces de activar la tecla de block no entonces voy a proceder a mover el mouse para que entonces puedan apreciar de que efectivamente me funciona y podemos entonces manipular miren la velocidad que en este momento se está implementando como pueden ver la velocidad es un poquito diferente a lo que comúnmente lo tenemos nosotros con el mouse en el mouse es obviamente mucho más rápido pero aquí está la diferencia que les estoy mostrando a todos ustedes de que efectivamente es la velocidad que se está utilizando con el teclado inclusive para nosotros más en la manipulación utilizamos las teclas numéricas que también se comportan como fecha flechas direccionales ya para nosotros poder dar un clic entonces utilizamos el botón 5 para que automáticamente podamos realizar acciones como si fuera un clic como unicorriente miren que por ejemplo me estoy desplazando acá me llego acá para poder desgrosar por esta ventana miren la diferencia al momento va tomando lento pero luego va tomando la velocidad y se puede ubicar donde nosotros deseamos como les digo en las direcciones que toma este cursor depende de las direcciones que tiene nuestro teclado numérico y en base pues a las direcciones similares a nuestros teclados de flechas así de fácil amigos así de sencillo nosotros podemos activar y desactivar esta opción para el momento en que nuestro mouse ya sea desarmible o para aquellas personas que sufran una cierta discapacidad y bueno amigos que les pareció el vídeo de hoy es un vídeo muy corto pero muy sencillo de hacer quería explicarles esta opción ya que me lo hicieron saber en sus comentarios para que pudieran entonces conocer más sobre esta opción del mouse y así entonces no sufrir el intento es un método muy fácil muy sencillo que nosotros podemos realizar sin la necesidad de pues de apoyarnos en ciertas otras herramientas o tener que pagar por ello los invito pues entonces amigos a que se suscriban a que compartan los veré a todos ustedes en el próximo vídeo cuídense hasta la próxima y y y y y y y y y